Venite Carlitos, venite volando, él es nuestro profesor de Aymara. Asquirupaya, 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 Asquirupaya. Él es el nuevo alumno de Cuba, es profesor, cubano, cubano es, es vecino entonces, somos de la misma familia. Él también quiere aprender. Bueno, hoy vamos a aprender los derechos fundamentales, estamos en el capítulo segundo y el artículo 15, primero lo vemos en español y luego hacemos la traducción. O sea, ¿quién nos está diciendo la constitución política del Estado? En esa función, Chaja, Incañanewa, dice capítulo segundo, ¿no? O sea, Pajalja, ¿no? Derechos fundamentales, Sinti o Akesirinlac. Artículo 15, Tunca Piscanamta, ¿no? Tunca Piscanamta. Pair, Tunca Piscan, entonces, Chaja y Atecañan. O sea, hoy vamos a aprender la parte dos del artículo 15. Perfecto. Ya. Buenísimo. Vamos primero en español. A ver aquí, Daniel. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Vamos entonces, por parte, ¿le parece, Prof.? Taque jaque. Todas las personas, ¿no? Taque jaque. Taque jaque. Todas las personas. Repita, Carlos, repita. Ucamarusa. Taque jaque. 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 No, también las mujeres, particularmente las mujeres, ¿no? Ucamarusa. Huarminacaja. 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 O sea, está hablando de que tampoco en la situación psicológica. Huila Masinza ni en el medio de la familia. Huila Masinza es la familia. Ya, perfecto. Rodeo de la familia. Huila Masinza y Taipinza, o sea, en el medio de la familia. Jaque, taque, jaque, Taipinza. O sea, en medio de la sociedad, ¿no? No está hablando. Taque, jaque, Taipinza. Haníwa, chukruchin, chukurin, chata, espat. O sea, no puede ser maltratado, herido. O sea, está hablando de la situación, de la violencia. ¿Esta es una sola palabra? Una sola palabra. Una sola palabra que está hablando. ¿Cómo se pronuncia? Chukrincha, no, chukrincha, tap, caspati. Caspati. No, chukrincha, tap, caspati. Chukrincha, tap, caspati. Chukrincha, tap, caspati, ¿no? A ver, Carlos. Clarísima. Chukrincha, tap, caspati. ¿No? Chukrincha, tap, caspati. O sea, como J, depende del lugar donde vaya. Como J, más o menos. Por ejemplo, acá. Chukrincha, chukra, chukra. Ucaja, ucaja, ucaja. Pero sin embargo, aquí la J no es X, es J. O sea, no. Hatá 115, ¿no? Hatá 115. O sea, buen alumno, mire. Buen alumno. En la primera clase. Nunca tuvimos un alumno que preste atención. Y que apreta de verdad en la primera clase. En detalle. O sea, con esto nos está diciendo de que todas las personas tienen el derecho. Estoy preocupado. Hoy por hoy, inclusive, se está viendo mucha violencia contra la mujer. Así es. Y la nueva constitución ya había considerado esa circunstancia. Por eso que nos habla, o sea, dice, ¿no? O sea, en la parte, ucama rusa, uarmina caja. O sea, especialmente, está hablando de la mujer, de que la mujer tiene el derecho a no sufrir violencia, ¿no? Y ahora con la ley 348 también está mucho más protegida. Exactamente. A la situación psicológica, todo. Por eso, chukrinchaña, se dice chukrinchaña, se dice maltratar, herir. Herir. No debe permitir. Chukrincha. Están protegidas por la constitución. Entonces, ningún ser humano, en especial la mujer, nadie puede ser maltratado por otra persona o similar. Psicológicamente ni violencia. A ver, que lea, Carlos. A ver, hasta aquí, Carlos, a ver. Taqui, jaqui, ucama rusa. Ya, ahí está. Uarmina caja. Jata sin... Jata sin tuquinsa. ¿Cuándo vas a entrar de vacación, amigo? ¿Por qué, amiga, me preguntas eso? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué, Carlos, podría reemplazarte? ¿Cuántas chistes? ¿Algún chistecito te sabes? De los básicos. Pero podría, ¿no? Pero te puedes traer. Me puedo traer, me puedo traer. ¿Qué vas a hacer a partir del 5 de mayo? ¿Querés que te deje unos escritos? No, amigo. Nos falta saber si canta. Pasa que como vas a entrar de vacación, ¿quién te va a reemplazar? Vos eres irreemplazable. Bien preocupada. Pero Carlos, creo que lo podría hacer muy bien. ¿Qué les parece? Yo sé qué, Chuan. Yo quiero escucharlo cantar primero. Yo también sé hacer pizza. Tiene que cantar. ¿Vos probaste mi pizza? Amigo, si quieres, no te preocupes. Unos días. ¿Cómo le ha gustado el nuevo alumno? ¿Cuántos días te va a decir? Tómate 25, no hay problema. Qué lindo, ¿eh? El programa me pregunto. ¿Consúmalo nuestro? Lo que hay que tener en cuenta es cuando decimos taque, pero aquí esto tenemos que leer como él. Taque jaque. Taque jaque. Taque jaque. A, B, mal, te equivocaste, ¿no? Es que él no sabe. Y a quién está empezando, entonces, en algunas circunstancias. 100% boliviano, consuma lo nuestro. Es que va meses la puerta. Consúmalo nuestro. Ronald, vení. A Ronald, a todos nos le han dado vacación también. A exigir nuestros derechos. Está reemplazando nomás. Todos son irreemplazables aquí, de verdad. Creo que alguien está queriendo pedir vacación por Sosa. Por Sosa. ¿Cómo se diría? ¿En qué parte de la Constitución nos protege, mi profe? Aquí nos protege de todo. Aquí la parte psicológica. ¡Profe! ¡Para el trato psicológico! ¿Ahora se puede creer que se les daba el trato? Aquí la parte sexual uno puede decidir también. Uno puede decidir, eso es cierto. Porque aquí nada es impositivo. Claro. Si yo quiero, hago. ¡Claro! Perfecto. Nada es impositivo. Ahora está el trato. Usted no sabe, Né. No, estoy buscando aumento. ¿Dónde está el aumento aquí? Está escuchando. Estuvo de cumpleaños el profe. ¿Profe? ¿Cuándo estuvo de cumpleaños? Ya en el mes de marzo, hace un mes. Gracias, Marini. Bueno, pero es que no me ha gustado el video. No, me ha gustado un video con una tortura. La tortura llegó ayer, por eso, pero nos mandaron un video que estaba petejando. No, nos mandaron su cumpleaños, pero dicen que le cargaron megas ayer y nos llegó ayer. Vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos.